¿Qué haces acá? ¿Que no estás durmiendo la siesta? Es que no tengo sueño ¿Qué tenías de tarea? Una reacción Léemela Mi familia y yo Mi familia es muy grande, tengo muchos primos y muchas tías Ahora vivo en la casa de mi abuelo Ella es muy buena y siempre me prepara leche con tortitas raras ¿Y por qué no te volviste a pasar? ¿Qué ocurrencia? Porque yo me dediqué a criar a mis hijos Como mi mamá ¡Vete! 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 Vos te llamas Andrés ¿Cómo sabés eso? Yo sé muchas cosas Soy como un dios Todo lo sabe y todo lo ve ¡Sácame de aquí! ¡No sos nadie! ¿Quién sabe lo que vieron sus chicos en ese tiempo? No lo veo nunca La policía mató al gato Esperá que mamá se entere de esto ¿Sabés dónde va a quedar su nuera del alma? Es lo mínimo que podemos hacer No vamos a mirar para otro lado, ¿no? A veces no estoy tan segura Pobre logra Una hija La conozco desde que nació, pobrecita Me contaba cosas que no le contaba a nadie Esta es la verdad Y ahora, ¿qué hacemos? No sé, salimos a la calle a preguntar de quién es Dejá de chupar, Antonio, porque se te está secando el cerebro Yo quiero dormir en paz Sin pensar que van a venir a buscar a alguien de mi familia Andrés ¿Lo conocés? Claro, somos vecinos ¿Vos quién sos? El tío ¿Eh? Usted tenía como parte de la familia A ver Documentos Vos vivís Como yo quiero que vivas Vos todavía no te diste cuenta Y vos todavía no te diste cuenta Que tu tiempo ya pasó Y te preguntarán Por un niño que olvidó Esa niña Y ves como lo sabes Porque soy doña Olga Y me respetan en el barrio Esto que te jode tanto Andrés No quiere dormir la siesta